Bienvenido a una historia más de Leyendas de Monterrey. A lo largo de la vida, escuchamos historias de demonios, fantasmas y almas en pena que siguen en nuestro plano terrenal. Pero ¿cuántas historias has escuchado de viva voz de alguien que haya tenido una experiencia tan peculiar como la siguiente? Te invito a escucharla y a que nos des tus conclusiones. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Durante mucho tiempo, me dediqué a la instalación de aires acondicionados. A través de los años me fui haciendo de muchos clientes, ya que trabajaba honestamente y sin meterme en problemas con ellos. Puedo decir que durante todo ese tiempo, vi muchas cosas y conocí a todo tipo de clientes. Sin embargo, nunca había enfrentado una situación fuera de lo común, que no fueran problemas por mal funcionamiento o garantías. Pero uno de los últimos trabajos que tuve, me hizo cuestionar mi cordura y mis deseos de seguir viviendo. Fue tan grande el terror que enfrenté y experimenté, que tanto a mi mente como mi cuerpo, no les importaba nada más que mantenerse encerrado sin querer salir a la calle o mirar a las personas. Habiendo ocasiones en que lo hacía, y el ir en los camiones me causaba mucho pavor, porque imaginaba que entre todo el gentío, surgiría la figura de un hombre siniestro para atormentarme. La época en que estos eventos ocurrieron fue durante un verano. Ya era un hombre de experiencia con muchos trabajos realizados en toda el área metropolitana de Monterrey y sus municipios vecinos. Siempre trabajé íntegramente, cobraba lo justo y eso me trajo un prestigio. Además de recomendaciones entre varias personas, sobre todo en casas de mucho lujo, donde me iba muy bien por la clase de los trabajos que realizaba, los cuales eran bien cobrados. Después me asocié con un colega que había puesto una empresa de mantenimientos. Él atendía principalmente las zonas de San Pedro y le iba muy bien. En uno de sus proyectos, me llevó a un edificio de departamentos en este municipio. Los conocía. Eran lugares de lujo a los cuales accedías por medio de un elevador que te dejaban el piso al que te permitían el acceso. La orden de trabajo venía de uno de estos departamentos de lujo. Debía revisar un par de evaporadores y darles limpieza. Mientras iba en la camioneta a cumplir con el encargo, me llamó mi colega. Después de darme detalles, me dijo algo que no me pareció fuera de lugar. Pero por otro lado, la voz y risa nerviosa me indicaba que algo no andaba bien con él. Me comentó que debía ser cuidadoso con el cliente. Viera lo que viera. No debía dejar el trabajo a medias y, sobre todo, no debía increpar a las personas que habitaban ese lugar con preguntas y observaciones. Se las tendría que dar a un asistente, el cual vería en el lugar. Después de esas recomendaciones no pude evitar pensar que el cliente era especial. Lo sabía tratar y de algún modo los dejaba satisfechos. Pocas veces había tenido altercados con alguno, así que tenía confianza en que todo iba a salir bien. Al llegar al edificio, la seguridad era notable, muy estricta para poder pasar al vestíbulo de los ascensores. Debía subir por uno de servicio en caso de llevar equipos grandes, pero en esa ocasión, solo llevaba mi caja de herramientas y una hidrolavadora. Cuando me dieron el paso, al decirles a qué piso iba, los guardias se me quedaron viendo un rato en silencio y uno de ellos habló. —¿Vas con el señor Ezequiel? Ten cuidado, amigo. Ese señor es especial. Por favor no lo mires al rostro y no hagas ninguna tontería. Te atenderá su asistente. Todo lo que ocupes él te lo proporcionará. Comentó el guardia un tanto nervioso. Era la segunda advertencia sobre ese hombre. Ahora sabía su nombre. Ezequiel. Lejos de imaginar otra cosa, pensé en primera instancia que era una especie de industrial con millones guardados. Excéntrico, como lo eran todos los que vivían en esos departamentos. Un piso para cada inquilino y eran bastante grandes. Al entrar en el ascensor que me llevaría, sentí de inmediato una especie de malestar que me dio un poco de vértigo. Esa sensación me hizo sostenerme de uno de los barandales. De inmediato pensé que me iba a enfermar, y eso me preocupó. El ascensor era completamente de acero abrillantado a excepción del techo, con luces leds que brillaban con intensidad. Esa luz y el acero reflejaba todo el interior. Eran reflejos difuminados, sombras y luces que hacían figuras raras. Además de verme mezclado junto a estas, y eso fue verdaderamente extraño. No sabría explicar las sensaciones que sentí al mirar mi rostro en una de las paredes. Pude darme cuenta que algo no andaba bien, y por un momento, mis ojos me engañaron, o eso pensé. En el reflejo, por breves segundos noté que había más personas conmigo. Detrás de mí, sobre mí, por un lado, no sabría decir. Así que cerré mis ojos para no ver. Sentir la vibración del elevador al subir. Respiré profundo, y volví a mirar. Estaba solo, y el reflejo lo confirmaba. Esa situación me puso algo tenso. No sé cómo explicar lo que sentí, pero el nerviosismo ya me estaba incomodando, y aún no llegaba al piso del señor Ezequiel. Al abrirse la puerta del ascensor, entré a un recibidor. De frente estaba una gran puerta labrada en madera negra de ébano, con unas figuras raras talladas en esta. Antes de tocar, se abrió haciendo un rechimido. Era una mujer de la tercera edad de ojos grises, y un acento extranjero que me invitó a pasar y esperar por el asistente. Mis ojos se impresionaron, no solo por el lujo excesivo que había en el sitio, sino por la oscuridad que reinaba en el lugar. Todo estaba a media luz. Los grandes ventanales de cristal y acero estaban cubiertos con gruesas cortinas que impedían entrar la luz. La única luminescencia venía de unos candiles a media potencia, y decenas de grandes velas por todo el lugar, que le daban un ambiente extraño al sitio. No era relajante, era sumamente inquietante. El olor que impregnaba todo, me recordó a esas hierberías que había en los mercados. No lograba identificar el aroma, pero era penetrante. A medida que avanzaba por el costoso piso de mármol, noté que los muebles y toda la decoración parecían antiguas. Algo que no se veía en ningún sitio, y tampoco todos los días. No tenía idea de qué iba todo aquello, pero eran cosas que solo podías ver en las películas. Pude ver estatuas de personas con cuerpo humanoide, y cabezas de animal. Cuadros religiosos que pintaban seres horribles, que parecían estar en conflicto con lo divino, y muchas otras cosas que me hicieron sentir un vacío en el estómago, provocándome algo de náuseas y dolor de cabeza. En tanto esperaba a que el asistente apareciera, estuve inamovible. No quería de ningún modo tocar nada y que se rompiera algo por mi torpeza. Eso pensaba cuando vi al frente una gran pintura. Se notaba muy antigua, y era de ese tipo que había en las iglesias, donde retratan el sufrimiento y el éxtasis de los mártires al recibir la divinidad. Estos eran todo lo contrario. Eran personajes oscuros que sus ojos reflejaban odio y maldad, sobresaliendo de la negrura del fondo, y castigando a lo que parecía ser la humanidad que en todo momento aparecían debajo de sus pies. Una de estas pinturas me llamó poderosamente la atención. Era un retrato, y estaba al centro aquel enorme lugar. Movido por la curiosidad, me acerqué a mirarla con detenimiento. Era el retrato de un hombre entrado en años. Su aspecto, así como su mirada, eran feroces. Si observabas detenidamente, parecía que te miraba con detenimiento, hurgando en tu alma a pesar de moverte de un lado a otro. La pintura tenía un efecto que hacía que sus ojos no despegaban la vista de ti. No sé si fue la sugestión que noté como estos ojos tenían un brillo especial, por lo que me quedé mirando detenidamente, y en breves instantes, pude notar que los ojos parecían vivos, brillantes, y un leve movimiento que hicieron me erizó la piel. Eso me inquietó de una forma tal, que extendí la mano para comprobar que era solo una pintura, y en eso, una voz aterciopelada me habló. No la toques, vale lo que no te imaginas. Era el asistente del señor Ezequiel. Un hombre bien vestido y peinado todo para atrás que nunca me dijo su nombre. Me miraba con recelo e impaciencia, quizá por el atrevimiento, y me dio un poco de vergüenza. Antes de que pudiera saludarle y pedirle disculpas, me pidió seguirlo para indicarme dónde trabajaría. El recorrido por el departamento parecía ser de un museo. Había un sinfín de cosas antiguas, extrañas y por ende valiosas. Lo que noté es que todo parecía tener una relación religiosa o mítica. Todo apuntaba a situaciones que tenían que ver con santos y demonios, por mencionarlo de alguna forma. Nunca creí en tales cosas, ni en Dios ni en el diablo. Pero eso era lo que parecía aquel lugar. Una galería de lo divino y lo maldito, en donde esto último prevalecía en todas estas muestras. Al entrar en la recámara principal, extrañamente no había más que una gran cama, algunas veladoras encendidas, un closet y una mesa con una silla de madera. Nada más. Parecía que la austeridad del sitio distaba mucho de lo que había afuera. El asistente me señaló el evaporador, así que de inmediato puse manos a la obra. Al revisarlo, noté que solo le faltaba limpieza por lo que empecé a desarmarlo y sentí de nuevo esa vibra rara que me hizo tambalear. Tenía cierta angustia porque no quería enfermar, así que continué con lo mío y luego de quitar todas las piezas para limpiarlas. Al juntar todo, se me cayeron un par de tornillos, escuchando su leve ruido al golpear el piso y maldije por mi torpeza. Me agaché para buscarlos y me molestaba el tener poca luz para hacerlo, por lo que y sin pensarlo, encendí la luz de la habitación. Al ver todo con claridad, me puse en alerta al tiempo que sentí una corriente eléctrica recorrerme por la impresión que sentí. En una esquina de la habitación, estaba un hombre sentado en una silla de madera. No lo había visto cuando entré al cuarto, llenándome de desconcierto. Al mirarlo, de inmediato noté que se parecía al tipo del retrato, de aspecto pulcro, de unos ojos azules tan claros que parecían carecer de color. Su rostro reflejaba a una persona sin emociones, que solo miraba detenidamente todo lo que estaba pasando. Un hilillo del humo de un cigarro apareció, y al hacerlo, el hombre le dio una calada profunda al cigarro de hoja que fumaba. Con la voz casi quebrada por los nervios, tan solo le dije que iba a arreglar el evaporador. El hombre ni se inmutó ante mi patética explicación y presencia. Lanzó una bocanada de humo y no dejó de mirar lo que hacía con cierto morbo. La incomodidad que me hizo sentir fue suficiente para que me temblara el rostro sin saber qué más hacer. Apagué la luz y nuevamente se llenó de penumbras. Al mirar al tipo sentado, solo se veía la negra silueta y el pequeño fulgor de su cigarro prendido, haciendo sombras en su cara. Ese breve destello le daba un aspecto siniestro. Salí casi corriendo del cuarto con el corazón latiendo fuertemente. Me sentía confundido. Jamás me había sentido tan encogido en mis ánimos, pero ese tipo logró ponerme así, sin ni siquiera hablarme, o hacer cualquier cosa y no entendía por qué razón. No podía comprender cómo es que una persona tenía esa clase de energía tan abrumadora. Tuve que salir al pasillo y dirigirme a un cuarto de servicio que estaba en la entrada para lavar las piezas. No dejé de pensar en aquel hombre y que tenía que volver a ensamblar todo con su presencia en el lugar. Eso me ponía más nervioso. Comenzando a arrepentirme de haber aceptado ese trabajo, pero ya estaba ahí y me faltaba revisar otro evaporador. Luego de terminar y regresar, entré con cautela a la habitación, revisando todo de nuevo, y el hombre se había marchado. Había dejado el olor peculiar del tabaco que estaba fumando y un poco de heladez en el lugar. Algo raro, porque hacía mucho calor en el exterior. Después de ensamblar y probar que funcionara todo correctamente, respiré aliviado. Al dirigirme a la siguiente habitación, debía recorrer un largo pasillo hasta una del fondo. Caminé lento sin dejar de sentir un poco de nervios. Esa tenue oscuridad apenas iluminada con las velas, que en conjunto con esos objetos raros y siniestros que dominaban las paredes y las laterales, me hacían sentir aún más nervioso. No puedo explicar la manera en que sentí como aquel pasillo se me hacía largo e interminable, a pesar de ser unas cuantas habitaciones. A medida que caminaba, sentía mis pasos más pesados y aún no terminaba de sorprenderme cuando noté algo bastante fuera de lugar. En uno de los cuartos, la puerta estaba semiabierta y por breves instantes pude darme cuenta que dentro había unas personas. Un señor en silla de ruedas que carecía de ambas piernas y su aspecto avejentado me inquietaba de una manera extraña. Estaba lleno de cicatrices en su rostro. Tenía unos ojos grises tal y como los de la mujer que me abrió en principio, la cual parecía estar frente a este hombre y dándole de comer algo en la boca. La papilla que le estaba dando, escurría por la comisura de sus labios para caer en un babero sucio que tenía alrededor del cuello. También estaba el asistente del señor, el cual, al sentir mi presencia, volteó a mirarme con desprecio, haciendo que los demás también voltearan a mirarme y eso fue un golpe. Sentí que el piso se abría ante mí. Sin mediar nada y balbuceando algunas frases incoherentes, quise preguntarle algo con el pretexto de haberme perdido. Pero el hombre simplemente cerró la puerta, dejándome con un sentido de incomodidad e impaciencia. Comencé a sudar sin realmente saber por qué. Seguí mi camino hacia la última habitación. Al estar frente a la puerta no puedo explicar de qué manera, pero sentí que el tiempo se congeló. Veía mi mano extenderse muy lento para abrir el picaporte y poder entrar. Cuando sentí el frío latón en mis manos, también pude percibir el aroma del tabaco que ya conocía y una sensación horrible me recorrió de pies a cabeza al sentirme observado. No quería voltear a mirar, así que cerré los ojos deseando abrir la puerta y meterme rápidamente, pero un magnetismo muy fuerte me hizo voltear y abrir los ojos. En medio del pasillo estaba aquel hombre de la silla y el tabaco que aún seguía fumando. Una nube de humo parecía cubrir todo su rostro mientras lo arrojaba, volviendo a dar otra calada al cigarro. Esta vez noté algo que no había visto anteriormente y era el brillo de sus ojos. Era un destello extraño que me hizo estremecer. Jamás en toda mi vida había visto a una persona con ese brillo que inquietaba. Sentí un torrente horrible de temor que me hizo temblar las piernas y luego el hombre simplemente se hizo hacia atrás para desaparecer de mi vista entre la oscuridad del fondo. Puedo asegurar que en ese momento quise salir huyendo de ahí y dejar todo, pero la cordura y mi sentido común me indicaban que si hacía eso me iba a ir muy mal. Tenía la idea de que si dejaba aquello a la mitad no sólo tendría problemas en mi trabajo, sino por otras razones que me hicieron entrar y revisar el evaporador rápidamente. El entrar en aquel cuarto fue como entrar en un mundo aún más extraño que el pasillo. Todo estaba completamente en penumbras, no sólo por las cortinas negras que cubrían las ventanas y paredes, sino por la luz que parecía no iluminar mucho el sitio. Sólo tenía un pequeño foco encendido que apenas alumbraba algo. Me pude dar cuenta que estaba rodeado de una tela de color negro. No había camas, mesas o muebles, solamente una silla al fondo y una especie de perchero en la esquina del sitio. El evaporador estaba en la única pared que no tenía tela, en medio de todo aquello. Estaba encendido indicando que la temperatura era la más baja que podía proporcionar, pero puedo asegurar que en la habitación se sentía aún más helado. Lo pude comprobar con el medidor de temperatura que llevaba, el cual indicaba 10 grados, algo verdaderamente inusual para un equipo de esa dimensión. Al revisar la orden de servicio, el desperfecto en la incidencia marcaba que el aparato no enfriaba correctamente, pero claramente lo estaba haciendo. Debido a la ansiedad que tenía por terminar el trabajo, solamente revisé de manera superficial. No quise adentrarme en darle un mantenimiento profundo porque quería alargarme de ahí. Mi miedo era tal que estaba haciendo todo rápido y con mucha torpeza, de tal suerte que hice un movimiento bastante brusco que me hizo perder el equilibrio y caer de espalda sobre la negra cortina que cubría algo en la pared. Mientras caía, sentía aún más preocupación y terror. Fue un momento bastante caótico. Al momento de querer agarrarme de la cortina, se vino todo abajo descubriendo lo que intentaba esconder. La tenue luz de la habitación iluminó la siniestra figura de un ser de aspecto horrible. Tenía cuernos y una cola que estaba metida entre unas patas con pezuñas que asemejaba a un miembro fálico. Aquella horrible escultura de inmediato me asombró. A los lados de esta figura extraña, había otras más de la misma naturaleza. No sabría explicar qué era todo aquello o por qué estaría ahí. Quise levantarme y salir corriendo del lugar. Lo único que pude hacer fue rogar porque nadie hubiera escuchado mi caída. Me puse a colocar la cortina nuevamente. Fueron unos minutos que se me hicieron eternos, casi en la desesperación. Pensando en que alguien iba a entrar. No sé si fueron mis nervios o el temor que sentí que mi corazón estaba latiendo fuertemente y noté cómo había algo en la habitación además de mí. Fue como una presencia que me hizo sentir mucho miedo, ya que además de aquellas horribles figuras que parecían estar observando detenidamente todo lo que hacía, había otra presencia más, una que no podía ver. Aquellas horribles sensaciones me mantuvieron casi al punto del llanto y cuando por fin acabé terminé de colocar la cortina. Junté todas mis cosas para irme inmediatamente de ahí. Entonces ocurrió lo impensable. Antes de salir del lugar, escuché una voz profunda y cavernosa que me decía, ya terminaste. Al escuchar estas palabras me quedé petrificado, sudando a pesar de lo frío que estaba el lugar. No quería de ningún modo voltear a mirar quién me estaba hablando. Fueron muchas imágenes y situaciones bastante funestas las que pensé que me iban a ocurrir si miraba. Lento volteé sobre mi hombro, pudiendo ver que detrás estaba el hombre del cigarro y la luz entellante de su tabaco encendido. Ahí estaba, mirándome, con esos ojos sin emoción de los que emanaban una poderosa energía. Sentí que me iba a morir en ese momento, pero una fuerza que surgió de mi miedo me hizo correr a la puerta y salir, dirigiéndome a la sala principal. El asistente no estaba, pero obviamente todo mundo sabía lo que pasaba ahí. Solo me quedé en la puerta a esperar y en breves segundos el hombre salió de la habitación donde estaban atendiendo al viejo de la silla de ruedas para revisar todo lo que había hecho. Al meterse en la última habitación, pensé que habría un problema por lo de la cortina. Eso parecía, cuando lo vi venir hacia mí con un rostro bastante impaciente y unos ojos que jamás iba a poder olvidar. Unos que parecían estar cargados de recriminación. Tan solo me extendió la mano para darme una tarjeta muy fina de color negro, con un número telefónico. Me dijo unas palabras que hasta la fecha no he podido olvidar. Te lo manda el maestro. Estarás en una gran necesidad. Márcale para que te ayude. Sin entender por qué me decía eso, tan solo me despedí y salí inmediatamente de ese lugar por el ascensor. Mientras iba bajando, deseaba con el alma terminar con toda esta tortura y mis preocupaciones se hicieron realidad cuando las luces interiores parpadearon. Fueron breves momentos en los que ese parpadear me hicieron temblar al notar como algo parecía estar junto a mí. Al verlo por el reflejo de las paredes metálicas, puedo jurar por un instante que pude ver al hombre del cigarro. Ese sutil destello de su tabaco parecía estar detrás de mí. Solo cerré los ojos esperando lo peor. Al sentir que todo se detenía, el ascensor estaba en el vestíbulo, donde los guardias de seguridad me anotaban para darme la salida. Ambos guardias se notaban preocupados, queriéndome preguntar cómo me había ido, pero la palidez de mi cara que reflejaba mucho malestar, los hizo desistir de decirme cualquier cosa. Mientras iba de regreso a mi casa, aliviado porque había terminado con toda esa situación, no dejaba de pensar en todo lo que había ocurrido. Fue irreal, algo para lo cual no tenía explicación alguna. Algo había cambiado en mí. Meditaba en las últimas palabras dichas por el asistente. Decidí olvidarme de todo. Continuar mi actividad. Jamás iba a volver a aquel edificio. Con el paso de los días, las cosas en mi entorno comenzaron a ir mal. Una mala racha me sumergió en muchos problemas. La falta de trabajo, además de que mi esposa y mis hijos se enfermaron, casi al mismo tiempo de distintas cosas. Los gastos me dejaron casi en la ruina. Pensé en vender mi vehículo y otras cosas, emplearme en alguna empresa, tener un sueldo fijo y atención médica para mis hijos y mi esposa. Pero todo salió mal. Me quedé sin dinero, trabajo y con muchas deudas encima. Estaba en un punto desesperado que incluso llegué a pensar en el suicidio. Quería huir de forma cobarde de mis problemas y cuando apenas iba a tomar esa decisión, apareció la tarjeta negra que me había dado el asistente del señor Ezequiel. Los números de color rojo de inmediato me abrieron el panorama y en ese momento, las palabras que me dijo por última vez cobraron sentido. No sé si fue el momento desesperado, el acuel que había ingerido o mi mente trastornada por tantos problemas, que comencé a escuchar voces susurrantes en mi oído que me decían que marcara ese número. Pero antes de hacerlo, la risa y las voces alegres de mis hijos que llegaban de su escuela me hicieron reaccionar de una manera prodigiosa. La cordura y el entendimiento que sentí en ese instante me mostró una luz al darme cuenta de lo que estaba haciendo y lo que iba a hacer. Tan solo dejé la tarjeta guardada en un cajón y me dirigí con mis hijos para darles algo de comer. Mi esposa había ido a buscar un trabajo y al poco rato llegó con buenas noticias, indicando que la habían contratado en una empresa donde ganaría medianamente bien y eso nos ayudaría a salir adelante en lo que se componía nuestra situación. Después de mucho tiempo, pudimos salir adelante, pero aún tengo esa sensación horrible en las noches y es peor cuando me levanto por la madrugada, sudando a mares por las pesadillas que tengo con el hombre del cigarro. Él simplemente está ahí, observándome con esos ojos sin emoción y su voz cavernosa llamándome para que vaya con él. A veces despierto con esa necesidad de tomar la tarjeta y marcarle, pero por alguna razón, a pesar de saber que es algo malo, no la he querido tirar. Hoy, y después de investigar mucho, puedo asegurar que en aquel lugar al que fui, vive el diablo y se llama Ezequiel. Ezequiel Ezequiel Ezequiel